Yo, ella se lleva la funda, money over bitches, I don't give a fuck about these hoses. Money over bitches, yeah that's the model, that's the model, so I throw money over bitches. Solo quiere dinero, to watch it go down low, solo recogelo, god damn you deserve it. God damn, ella se lleva la funda, god damn you deserve it, esta noche tu te vas a llevar de todo. Cuando te veo en esa barra que te sube el cielo, pienso que no puede existir nada tan bello. Estoy haciéndolo yo, ve, sobre tu pelo, make it rain. Me da igual que que me quieras, me cueste dinero, me da igual la vida, me da igual el mundo entero, ella me desincha el monedero, pero es porque yo la dejo. Money over bitches, yeah that's the model, that's the model, so I throw money over bitches, so I throw money over bitches, to watch it go down low, solo recogelo, god damn you deserve it. Ella se lleva la funda, god damn you deserve it, esta noche tu te vas a llevar de todo. Fumando dentro de la discoteca no juzga, Dago me enseñó que las más finas son las putas, lamentablemente son esas las que me gustan. Aficiado de esos strippers, back full of money, ella se lleva la funda, y si ella está dura, yo le digo que se busque pasaporte. Money over bitches, yeah that's the model, that's the model, so I throw money over bitches, to watch it go down low, solo recogelo, Hello, god damn you deserve it, god damn, ella se lleva la funda, god damn you deserve it, esta noche tu te vas a llevar de todo.